Si usted todavía no ha sufrido de un dolor por cálculo renal, déjeme decirle que es realmente afortunado. Hacer pasar una piedra renal es una de las experiencias más dolorosas que existen. Estos cálculos tienen que viajar a través del tracto urinario para poder salir del cuerpo, causando un dolor insoportable como ningún otro en el cuerpo humano. La mayoría de los casos en medicina convencional se tratan con analgésicos, una terapia de fluidos y si las cosas empeoran incluso alguna intervención quirúrgica. De manera que en el video de hoy voy a revelar cuáles son algunas de las maneras más efectivas que existen de eliminar una piedra o un cálculo renal en casa de manera natural y efectiva. Un cordial saludo a todos, saludo a todos sin Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de doctorlandívar.com. En este canal comédico convencional tratan a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted es nuevo en el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite doctorlandívar.com. Y quédese hasta el final del video donde veré tips y videos relacionados con este tema. Las piedras en los riñones, también conocidas como cálculos renales, son conglomeraciones de minerales que se forman en el riñón. Suelen aparecer si la persona no toma suficiente agua, consume una dieta poco saludable o ha sufrido alguna infección urinaria. El problema es que en algún momento, esa piedra en los riñones tiene que viajar por el sistema urinario para poder salir del cuerpo. Para los que no lo saben, hacer pasar un cálculo de esta naturaleza puede llegar a ser muy, pero muy doloroso. El secreto está en aprender a usar una amplia variedad de remedios caseros para poder prevenir o incluso eliminar esa piedra renal de una vez por todas. De manera que en el video debe revelar cuáles son algunas de las maneras más efectivas que existen de eliminar una piedra o cálculo renal en casa de manera natural y efectiva. Antes de continuar, le pido de darle like a este video para ayudar al algoritmo de YouTube y que más personas puedan beneficiarse de la medicina natural. Déjenme saber en los comentarios abajo de qué país nos está viendo para ganarse una consulta gratis de 30 minutos, dos por semana. Número 1. Comience a beber mayor cantidad de agua. Beber agua es una de las formas más sencillas de tratar o incluso prevenir la aparición de piedras en los riñones. Es más, no beber agua suficiente es el factor número uno y más importante que existe para la formación de piedras. Vea, si su cuerpo no tiene suficiente agua para poder filtrar o eliminar los minerales en la orina, esa alta concentración de sustancias o minerales tienden a precipitarse para formar piedras renales. La única solución más natural a este problema es aumentar el contenido de agua en la orina. Esto significa que mientras más agua usted beba, menos probable será deformar piedras en los riñones. El otro motivo importante por el cual usted debería estar consumiendo mayor cantidad de agua es porque cualquier cálculo que se encuentre atascado en las vías urinarias tiene que ser expulsado con la orina que usted está produciendo. Mientras más agua usted beba, más fácil será forzar esa piedra a salir por la presión de la orina. No tomar suficiente agua lo pone en riesgo de formar cálculos, especialmente si usted es una persona que hace mucho ejercicio, que suda mucho, vive en un clima cálido, toma diuréticos o ciertos medicamentos que facilitan la formación de estas piedras. Así que tome cuidado porque todas estas características son importantes en una persona. Intente consumir al menos 8 vasos de agua por día. Número 2. Comience a tomar vinagre de sidra de manzana. Muchos recomiendan el uso del vinagre de sidra de manzana como una manera natural para poder eliminar las piedras en los riñones. Se cree que el ácido acético del vinagre de sidra de manzana puede ablandar, descomponer o disolver las piedras en los riñones. De hecho, los cálculos renales deben reducirse de tamaño para poder pasar por las vías urinarias, si no es imposible. Ahora, el otro motivo por el cual se cree que el vinagre de sidra de manzana funciona es porque también puede alcalinizar nuestra sangre y nuestra orina y al mismo tiempo aumentar el ácido estomacal. Esta combinación hace que se pueda prevenir la formación de más piedras y al mismo tiempo mejorar su digestión. Ahora, no solo eso, porque este remedio casero también puede ayudar a reducir los dolores y la inflamación causada por estas piedras. Ayuda a que nuestro cuerpo pueda eliminar toxinas y el exceso de minerales que forman piedras y conducen a este problema de salud. Así que, haga la prueba. Les recomiendo buscarse un vinagre de sidra de manzana en cápsula para poder evitar ese desgaste de los dientes por la acidez de este líquido. Si necesita una fórmula de calidad para este propósito, que contenga vinagre de sidra de manzana y otros ingredientes más para este fin, busque el Appleizer y el Uriessence de Finan en drlandivar.com. Número 3. Comience a consumir zumo de limón. Para aquellos que todavía no lo saben, el limón es una fruta muy útil cuando se trata de mejorar la función renal e impedir también la formación de piedras en los riñones. El limón contiene algo llamado citrato, una sustancia que ayuda a descomponer los depósitos de calcio en el cuerpo y frega también su formación de piedras. Para probar esto, en un estudio del 2019, se descubrió que el zumo de limón, en su estado puro obviamente, es un remedio eficaz contra los cálculos renales. De hecho, consumir solo 4 onzas de zumo de limón puede aumentar nuestros niveles de citrato de manera efectiva. Otro pequeño estudio publicado en el Journal of Urology de los Estados Unidos trató a los pacientes con limonada durante casi 4 años. Los investigadores descubrieron que la formación de piedras disminuyó de manera muy impresionante de un promedio de un cálculo real por año hasta el 10% de lo que tenía en cada paciente. Y además, otro estudio más demostró de que tratar a los pacientes con cálculos renales y con jugo de limón aumentaba el citrato urinario y disminuía la cantidad de calcio en la orina, que es muy importante si lo que queremos es prevenir la formación de piedras de calcio. Este es uno de los objetivos por el que yo aconsejo a muchos de mis pacientes que si sufren de piedras en los riñones, intenten consumir jugo de limón a diario hasta eliminar lo que tienen atorado. Número 4. Comienza a consumir magnesio. No sé si lo sabía, pero el magnesio solía ser algo que los médicos recetaban muchos años atrás para pacientes que sufrían de cálculos renales. Es más, algunos años atrás, el manual de Merck de Medicina, que es una guía médica para médicos con licencia, solía recomendar el consumo de 100 miligramos de vitamina B6 y 200 miligramos de manexio por día para las personas formadoras de piedras. La mayoría de los estudios científicos han demostrado que suplementarse con magnesio y vitamina B6 reduce significativamente el riesgo de formar piedras en los riñones. El mecanismo del por qué esto funciona todavía no se entiende por completo, pero sí se sabe que funciona. Se ha sugerido de que el magnesio puede reducir la absorción de oxalatos en el intestino o reducir la eliminación de calcio en orina. Yo le recomiendo comenzar a consumir unos 400 miligramos de magnesio por día. Esto no solo le ayudará a eliminar o prevenir la formación de piedras, sino que también lo ayudará a mantenerse saludable. El magnesio tiene decenas de beneficios que pueden aprovecharse. Si quiere conocer algunos de los más importantes e increíbles del magnesio para la salud, échale un vistazo a este video justo después de este episodio. Y si necesita de un suplemento de magnesio de buena calidad que contenga los 3 mejores tipos de magnesio para consumir a diario, busque el NagleZite de Fineland en www.drlandivar.com Número 5. Manténgase alejado de los factores de riesgo que empeoran su condición. Esta parte del video es especialmente útil para todas aquellas personas que sufren o han sufrido de la formación de piedras en los riñones. Si usted ya ha sufrido de cálculos, es muy probable de que pase nuevamente por este problema. Así que preste mucha atención. Algunos de los factores de riesgo más importantes que deben tenerse en cuenta son los siguientes. Debe evitar, obviamente, consumir una dieta pobre en nutrientes, especialmente una que sea alta en oxalatos, frituras, papas fritas, espinacas, etc. No debería estar tomando suplementos sintéticos con calcio para los huesos o articulaciones. Muchas veces estos suplementos no se absorben bien y tienden a causar problemas con las piedras en los riñones. Después, tenga mucho cuidado con la deshidratación, que es muy importante. La mayoría de los pacientes con problemas de cálculos o piedras no beben suficiente agua, especialmente aquellos que viven en climas cálidos, sudan demasiado, hacen mucho ejercicio, etc. Es un factor muy, pero muy importante. Además, tenga cuidado con la falta de actividad física, el sedentarismo, la obesidad, las deficiencias minerales, etc. Todo esto es prevenible. Solo hace falta llevar una vida más saludable. Otros factores que no son tan prevenibles que también tienen su peso son la genética, los desequilibrios hormonales de la tiroides, de la paratiroides. Mucho cuidado con todo esto. La mayoría de los factores, nuevamente, que acabo de mencionar son prevenibles. Se pueden prevenir por completo con un cambio de dieta o estilo de vida. Y dos de estos hacen mucha diferencia. La dieta y el agua. Mucho más importante de lo que pensamos y muchas veces la solución para muchas personas que sufren de este problema de salud. Y no se olviden de dar al canal de hoy en este video compartiéndolo con señores y enfermedades para que estén enterados del tema. Si tienen alguna duda o pregunta, dejen su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesitan suplementos de calidad para su enfermedad o una consulta online, visite drlandivar.com. Y aquí mismo en los videos de estos otros videos en el tema, encontrarán información valiosa que puede ayudar a prevenir enfermedad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto.